y enseguida vamos a una ciudad que ya dijimos que estaba complicada ayer. La segunda ola está acá, dijo el presidente, y las nuevas medidas desde el viernes 9 al viernes 30 de abril, o sea, medianoche del jueves, ya no se puede circular. Circulación de 0 a 6, solo esenciales y exceptuados. Imaginamos que entran todas las excepciones que sabíamos, ¿no? Una urgencia y demás, los bares y restaurantes, uno de los grandes problemas, cierre a las 23 horas. En tanto, transporte público para esenciales, comunidad educativa y exceptuados, que aquí estarían entrando de acuerdo a información que nos han dado, recién lo decía Reinaldo, empleados de la construcción, de comercio, servicio doméstico. Todos los habilitados en la segunda tanda, podemos decir, ¿no? Exacto, sí, señor. Las clases presenciales se mantienen y son prioridad, dijo el mandatario. En tanto, viajes grupales, de egresados, de estudios, de turismo, suspendidos en todo el país. Una más, reuniones sociales, domicilios particulares, están suspendidas. Estamos a la espera del decreto para saber qué se considera o qué cantidad de personas se considera una reunión social, ¿no? En tanto, en espacios públicos se siguen permitiendo reuniones de hasta 20 personas al aire libre. Deportes suspendidos en lugares cerrados, más de 10 personas, de deportes recreativos, no los profesionales, en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora interpretan que esto permite que abran los gimnasios. Claro, pero falta el decreto. Falta el decreto. Ahí se sabrá o no. Y vamos a preguntarle al doctor cómo analiza desde un punto de vista médico las medidas. ¿Qué es lo que observás, Doc? Médicamente considerado, Cristina, la pregunta es la siguiente. La hago a la mesa, a Rodi, a vos, Cris, a Rey, a Vir, a todos los que están en casa. Ahora, como vienen los números de contagio y lo que suponemos, ¿cómo vamos a estar, espero equivocarme, por supuesto, pero conjeturalmente, ¿cómo estaríamos dentro de un mes? Seguramente con muchos casos de infección, mucho contagio y mucha internación. ¿Alguna medida hay que tomar? ¿Esa medida puede parar todo eso? La respuesta, espero equivocarme, es no. Va a bajar un poco, espero que mucho, pero igual van a crecer los contagios. Hay un antecedente histórico que Rey podrá precisar, que es usado por un economista, que es que los médicos lo sabemos todos los años. En el 18, en el 17, en el 16 también. Y hoy tiene un sentido epidemiológico, y los médicos lo sabemos. Hay que pasar el invierno. Esto no son dos semanas. Es una enfermedad hipernal. Un virus respiratorio de vías aéreas superiores. Como sabemos que se comporta, creo que así va a suceder. Entonces no estamos hablando de 14 días, sino de una lucha que vamos a tener que hacer todos juntos durante 100 o 120 días, hacia julio, calculo yo. Y cuatro patas de una mesa para abordar esto, creo, sin duda. Algún grado de restricción, que es lo que estamos charlando ahora en la mesa, espero que sea inteligente, por sectores, adaptativa, para cuidar la condición y la situación y el desenvolvimiento económico. Dos, los cuidados personales. Lo que siempre dijimos, lo voy a seguir diciendo y todos lo vamos a seguir diciendo. Cuidado personal. Tercera pata de la mesa van a ser necesarios, más que nunca los testeos, con tipificación de germen. Saber qué variante de virus es. Y cuarto, vacunas. Muchas vacunas. Ahí en este punto, Doc, porque esto también hay que decirlo, hablamos de lo que dijo el presidente, pero no de lo que no dijo. El presidente eligió el número del 90% de personal de salud vacunado. Porque si tiene que hablar de la cantidad de personas vacunadas en Argentina con respecto a la población, es muy escaso y muy pobre el resultado. De hecho, esperemos que sea alto. Estamos hablando de que no llegamos a los 5 millones de personas vacunadas en un país de 44 millones. Y acá hay otro dato grave, porque no sabemos ni siquiera cuántas vacunas van a llegar en el próximo mes. No lo sabemos. O sea, hay mucha falta de certeza con respecto... Es un fracaso el plan de vacunación. Ahora, es pobre en relación a lo que propuso el propio gobierno. Lo que él mismo anunció. No es pobre en relación a lo que pasa en la región. Es decir, Argentina no está tan mal en cuanto a provisión de vacunas, lo que pasa que se anunció que venían 20 millones de vacunas de Rusia y llegó el 10%. Bueno, si mirás a Chile nos llevan varias cabezas. Sí, pero fíjate que Chile está vacunando con una vacuna... Porque la vacuna y lo demostró el presidente no hace que no te contagien. No, no, pero fíjate que Chile tiene cantidad de problemas en este momento también, porque la vacuna... Pero tiene más vacunados. Respuestas a quienes no se escriben. Desde la provincia de Buenos Aires dicen que nunca dejó de funcionar cuidar, la app cuidar. Que si estás exceptuado o sos esencial, con simplemente actualizar la app, vas a saber si podés o no viajar. En el caso de los trenes, tendrás que reservar. Entre parte de la discusión de esta noche ha sido los gimnasios. ¿Qué sabe usted de gimnasios? Gimnasios me dicen lo siguiente, siguen abiertos, 50% de la capacidad... Aforo. ...en los lugares que no son críticos, 30% en los lugares considerados críticos del COVID. Volver a los turnos como existían antes. Exacto. ¿Vos sabés que yo estoy viendo? No sé si ustedes coinciden. Es como la fase 3 prácticamente, ¿no? Por la cantidad de cosas. Salvo la medianoche. Sí. Salvo la restricción de la medianoche que le pega directamente... Exacto, que es el cierre. Exacto. Que para esos sectores... Y la capacidad, la capacidad supuestamente hoy en los gimnasios, a veces se cumple, a veces no, depende. Es el 50. Es el 50. Hoy no cambiaría nada. Se bajaría 30 en los lugares críticos. No sé cuáles son los lugares críticos. Y se va a insistir mucho, me decían recién, me pasaban esto, en la ventilación cruzada. Van a tratar de controlar en muchos lugares donde se hace actividad dentro... Cerrado. Que haya ventilación cruzada, que acá viene el riesgo otra vez del invierno, ¿no? Y tiene que haber realmente una política dura, en mi opinión, con las fiestas clandestinas, porque se permitió que ocurrieran también. Bueno, eso también es bastante fuerte. O sea, el boliche es este que clausuraron el otro día. Pero nos enteramos de un montón de fiestas antes de la clausura. Eso es bastante fuerte porque la frase del presidente, y ahí vamos a ir a la plata, ¿sí? La frase del presidente es, deberán los gobernadores y los responsables de cada distrito ver cómo controlan. O sea, la decisión es del gobierno nacional, pero claro, el contralor es del gobernador, del intendente y demás, que hay que ver los recursos que cuenta. Por ejemplo, vamos a la plata. Porque, a ver, pero el restaurante hizo todos los esfuerzos para tener las mesas separadas. Le sacaste una hora que era la hora de vida. Y por ahí el problema son los que hacen fiestas de 300 personas, ¿entendés? Bueno, la plata, en las últimas semanas, según voz del propio intendente, hubo un descontrol a la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!